En Bacalari, el empleado de una fábrica de transportes de maquinarias asesinó a varias personas del lugar donde trabajaba. Mató a balazos a los dos dueños de la firma y también a un compañero de trabajo. Así es, luego se suicidó, ocurrió durante la tarde cuando Carlos Landívar ingresó a la empresa de transportes de maquinarias Vascoi. Algunas versiones aseguran que estaba disconforme con la liquidación de su sueldo, otras afirman que le debía 100.000 pesos y que lo querían echar. Lo cierto es que discutió con sus superiores y comenzó la matanza. Ultimó a balazos a los dueños y también disparó contra varios empleados y uno de ellos murió. También intentó prender fuego a las oficinas. Cuando llegó la policía y al verse acorralado, el autor de la masacre se suicidó. Landívar tenía antecedentes por conducta violenta en un empleo anterior. En ese empleo fue cuando trabajaba por una firma automotriz años atrás, donde rompió varios vehículos en un ataque de furia.